Bienvenidos amigos del canal. Lo interesante del debate, como ya sabéis, queda poco, está más fuera que dentro. Está más fuera que dentro porque son muchas las personas que tienen que hablar en torno a lo que está sucediendo con las personas dentro de la casa y con lo que puede suceder cuando salgan. En este caso, Elena, la madre de Adara, fue preguntada por Jordi que le estaba pareciendo todo lo que había pasado en torno a las visitas, los reencuentros con Gianmarco y con Hugo Sierra. Y lo más destacable de la noche quizás fuera eso precisamente, la opinión de la madre que se había restringido un poco a la hora de querer pronunciarse sobre el tema de su hija, el tema sentimental. Pero anoche no podía aguantar más, estaba muy emocionada, ella misma lo dijo cuando fue preguntada a Jordi, hoy no estoy bien. Se sentó Jordi al lado de ella para que se sintiera más acompañada, más tranquila. Jordi de estas cosas sabe un rato y sabe que si le pasaba la mano por el hombro y la tranquilizaba podía sacarle más información que si seguía preguntándole de pie. Y sí, lo consiguió, consiguió sacarle que, por ejemplo, tiene el teléfono de Gianmarco, le agradeció que fue un caballero con ella, Gianmarco se lo agradeció con las manos juntas y fue un momento bastante bonito. Y también fue preguntado por, bueno, ¿cabe la posibilidad, le decía Jordi, de que hubiera una opción C y de que todo el mundo que está hablando tanto, de que si vuelve con Gianmarco o Hugo Sierra, ¿hay una posibilidad de que ella reflexione y diga, quiero estar un tiempo sola? Y eso fue lo más interesante que la madre dijo, que es que a ella le gustaría que su hija estuviera reflexionando sola un tiempo, que es que cree que sería lo más sano para ella. Y pienso lo mismo, pienso que es evidente que va a salir y al final acabará hablando con los dos lo antes posible y demás, pero yo creo que realmente necesita tiempo para agarrar sus ideas. Evidentemente, primero tendría que haber una comunicación nada más que saliera y yo que a Dara le mandaría un WhatsApp y demás a cada uno y le diría, mira, voy a tomarme un tiempo reflexivo, si lo entendéis bien, si no, pues nada, ¿sabe? Y ya está, porque realmente creo que está muy confundida, ella sigue hablando de Gianmarco y más de Gianmarco que de Hugo Sierra, o sea, creo que está pillada por él. En un principio pensaba que era algo de dentro, que era porque ella rellena un vacío, pero en los últimos días, pese a que había alguna incongruencia de querer hablar mal de Gianmarco, pero en el día de ayer todavía seguía hablando bien de, se le escapa alguna cosita de Gianmarco y me da a mí la sensación de que sigue pillada por él de algún modo, ¿no? No sé si es solamente algo físico, pero lo que sí está claro es que si no se olvida de él, por algo será, ¿no? Así que nada, yo creo que fue una de las cosas más importantes que os podía destacar de la noche del debate, una noche en la que, como sabéis, anuncios prácticamente había pocos o ninguno y pocos cortes y eran para poner series de televisión, anuncios de series de televisión de la propia cadena, como ya sabéis, como pasó con el tema de Carlota Prado. Así que por esto mismo, GH Duo está prácticamente confirmado de que no va a haber. Mucho me sorprendería de que a última hora dijeran que sí, que va a haber GH Duo, que es el 9 de enero como se tenía previsto y demás. Así que creo que no, no están por ahí los tiros. De tal modo, estaré pendiente de todo lo que tenga relación con GH Duo, con un nuevo reality, que ya sabéis que es el de la isla de las tentaciones, pero que en un principio eso estaba pensado para la 4 y sería una especie de sustituto y lo echarían entre la 4 y la 5, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García, YouTube.